Hi, muy buenas. Hoy os quiero hablar sobre las diferentes máscaras que suele crearse un autista para sobrevivir al día a día. Empecemos. El orden de las máscaras es totalmente aleatorio y el color de ellas no significa nada, simplemente es para que se vea que son diferentes. Primera máscara, ser sincero. No decir lo que pienso, todo el mundo dice que prefiere la sinceridad, pero a la hora de verdad no la aceptan y prefieren que les mientan creyéndose que es verdad. Aprender a mentir. Esta es la máscara quizás que más cuesta para mí, ya que no me sale de forma natural mentir y todo el mundo quiere que les digas mentiras. Por ejemplo, estás muy malo un día y te encuentras con un vecino y te pregunta ¿qué tal estás? y tienes que contestar bien, porque es lo que todo el mundo espera que digas. Una mentira que no me gusta nada. Tercera máscara, fingir gestos y caras. Esto es algo que a muchos no nos sale natural y que nos tenemos que obligar a ponernos delante del espejo, a fingir gestos de felicidad, de tristeza, o incluso mirar libros donde salen estos tipos de gestos e intentar imitarlos para parecer más normales. En mi caso yo soy bastante inexpresivo y en los vídeos me obligo a expresarme lo máximo que puedo con gestos y movimientos faciales para intentar transmitir lo máximo posible. Para mí no es natural, con esta máscara enlazaremos a la cuarta máscara, fingir sentimientos. La felicidad, la alegría, la tristeza, interés en algo que no me interesa, esto es algo que va enlazado una cosa con la otra. A veces puedes fingir los sentimientos pero no las caras, así que esta creo que va muy ligada a la anterior y es algo que se tiene que practicar por separado y luego intentar juntarlo para intentar parecer más expresivo posible. Con las máscaras que llevamos, esto me lleva a la quinta máscara, ser socialmente aceptado. Aquí es para no ser el rarito y que te enseñalen con el dedo, para evitar un poco todo ese bullying que me hacían de pequeño, tenía que poner en práctica todas esas máscaras. Sexta máscara, una personalidad diferente por cada persona que conozco. Esto quiere decir que puedo conocer a cinco personas y con las cinco, de forma independiente, ser totalmente diferente con cada una de ellas. Por ejemplo, con la primera persona podría ser muy bromista, con la segunda persona una persona muy seria, con la tercera persona, por ejemplo, ser un intelectual, y con la cuarta incluso fingir unos intereses que ni siquiera tengo para intentar agradar más a esta persona. Máscara 7 Medir mis palabras para no ofender ni dañar a nadie. Intentar contentar a todo el mundo y aún así hay alguno que se ofende. Esto es muy complicado, ya que cuando voy a decir algo tengo que pensar en la forma en que va a reaccionar la persona y en las posibles contestaciones que va a decirme para volver a contestarle yo de alguna manera en la que no le pueda ofender en absoluto. Esto significa que me tengo que adelantar muchísimo a lo que puede entender de lo que estoy diciendo y a lo que voy a contestarme para que en ningún momento malpiense mis intenciones y pueda transversar mis palabras. Octava máscara Entender los dobles sentidos o ironías Esto es complicado, en persona lo he conseguido hacer bastante bien, pero por escrito no entiendo absolutamente o prácticamente ningún doble sentido o ironía. O lo leo todo en dobles sentidos o lo leo todo en ironía. Esto es complicado, pero con los años es algo que se puede llegar a entender bastante. Novena máscara Afrontar situaciones que no entiendo y tengo que hacer ver que las entiendo, Como por ejemplo, cuando dejas un currículum en una empresa, te llaman por teléfono, por teléfono te preguntan cosas del currículum y cuando vas a la entrevista prácticamente tienes que releerle el currículum cuando lo tienen delante de ellos. Es una situación que no acabo de entender. Y por último, y no menos importante, la décima máscara. Tener que pasar por rituales socialmente obligatorios. No quiero decir que no los entienda, pero los encuentro absurdos. Como por ejemplo, estás en una mesa comiendo varias personas y alguien ha cocinado la comida. Que te pregunten si está buena la comida. Y la respuesta es obvia, siempre tienes que decir que sí. No puedes decir que no porque ofenderás a la persona. No puedes decir yo lo hubiera puesto tal porque la persona te pudo contestar, lo hubieras hecho tú. Todas estas máscaras son capas que tapan mi verdadera cara. Hace tantos años que ya no puedo mostrar mi verdadera cara, que creo realmente que si quisiera volver a ser la persona natural que era antes, no podría volver a serlo. He perdido mi propia esencia y no sé cuál de todas estas personalidades es realmente la mía. Por culpa de todas estas máscaras, me cuesta más hablar, expresarme y claro está, me cuesta muchísimo más poder desarrollarme. Realmente las máscaras son algo que fatigan mucho y con el tiempo acabas explotando. Pues no es natural fingir ser quien no eres. Al final, acabas perdiendo la razón y no sabes quién eres entre todas esas máscaras. A generaciones futuras con autismo, intentar no obligarles a colocarse todas estas máscaras, que sean un poco más naturales. Quizás de esta forma sean más felices y no tengan que estar con ansiedad y depresión constante. Espero que os haya gustado y no haya ofendido a nadie. Ya os digo que estas son mis 10 caras desde mi punto de vista. Y cuidas mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!